¡Largaron el premio El Terrible! Salen muy agrupados los competidores, tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 3, pequeña ventaja sobre el 2, que va resueltamente en busca del puntero. En la tercera ubicación viene corriendo el 8, este viene presa yendo el 9, gana terreno por dentro el 1. Más atrás lo viene haciendo el 7, y por el centro de la pista viene corriendo abierto el 3A. Los competidores van en busca, ya verá señal indicatoria de los mil metros como puntero, el 2 enseña el camino. Cinco cuerpos de ventaja sobre el 1, tercero se arriba abierto el 9, cuarto viene ganando terreno el 12. Más atrás lo viene haciendo por dentro el 3, este viene presa yendo el 8. Gana terreno por el centro de la pista abierto el 3A. Van a pasar la señal de marcatoria de los 700 metros como puntero, el 2 marca el camino en su busca por dentro el número 1. Gana terreno por el centro de la pista el 9, más abierto el 12. A varios cuerpos viene corriendo el 3A. Desde el fondo el 14 por dentro el 7. Los competidores van en busca, ya verá señal indicatoria de los 400 metros. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntero. El 2 cuerpo de ventaja sobre el 9. Gana terreno por el centro de la pista abierto el 12, más atrás viene corriendo por dentro el 1. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. El 2 medio cuerpo de ventaja sobre el 9 que abierto le presenta. Lucha al puntero viene dominando. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. El 9 pescueso de ventaja sobre el 2 que insiste por dentro. Varios cuerpos el 12. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer el número 9. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 2. La tercera ubicación para el 12. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el disco. La tercera ubicación para el disco. La tercera ubicación para el disco. Gracias.